Hola amigos, pues sobre el evento que tuvimos el día de hoy quiero decirles que fue espectacular, me sentí súper complacida de estar aquí, amplié mucho más mi visión y conocimiento sobre todo lo que es la técnica de las ventosas, desventajas muy pocas realmente, estuvo muy bien direccionado, el expositor estuvo totalmente en línea con lo que queríamos saber, en ningún momento pues como que se perdió de lo que estábamos enfocados y realmente fue algo muy, muy, muy espectacular y pues en cuanto a mí muy beneficioso.